Y bueno, siempre es un equipo muy duro, físico, un equipo que le gusta jugar, sobre todo también. Tengo dos amigos, compañeros que juego en contra, que son de London Irish conmigo, así que es lindo también verlos, pero creo que va a ser un partido que vamos a arriesgar los dos equipos y va a ser un partido muy físico y duro, por supuesto. Y bueno, siempre venir acá, la provincia sobre todo es increíble, el cariño, nos recibieron en el aeropuerto, nos recibieron cada vez que llegamos del entrenamiento acá en el hotel. Y es un poco compartir con ellos todo lo que no se pudo vivir en estos dos últimos años, tratar de devolverle a ellos, compartir un poco lo que es la camiseta y saber que ellos también son parte de esto, son parte de los Pumas, todos somos parte de los Pumas. Así que la verdad que estamos muy, pero muy felices de poder jugar acá, en Jujuy de nuevo. Yo tuve la suerte de jugar, creo que fue en el 2018, 2017, no me acuerdo cuándo fue. Jugamos contra George, así que era un recibimiento increíble y espero que sea así en todas las semanas que nos toquen. Muy bien, muy bien, feliz, feliz de estar acá, de volver a, por lo menos, a ponerme la ropa de los Pumas, todavía no la camiseta, reencontrarme con viejos amigos, con gente también nueva, entonces tratar de hacer nuevos lazos, de conectar con ellos, que está bueno también, con gente chica, grande, con los entrenadores, fue importante con el staff, así que muy contento, muy lindo recibimiento y feliz, obviamente.